Bueno, nosotros somos un estudio de abogados de amplitud, que ya hemos operado por más de dos décadas en Chile, y siempre nos ha caracterizado defender a nuestros clientes a precios justos. Bueno, en esta búsqueda de partners nos encontramos con Entel, que no solamente todavía es telefonía, como lo fue alguna vez, digamos, sino que tiene servicios basados en la nube, de ingeniería, de consultoría y también de otros procesos de innovación, como por ejemplo RPA. Dentro de ello, vivimos, ¿no es cierto?, con esta plataforma que nos ofrece Entel, con nuestro partner local, a través de Windows 8. Bueno, producto de la crisis sanitaria, nosotros vimos oportunidades. Una de esas oportunidades fue disponibilizar los servicios totalmente en línea, de tal forma atender en forma telemática, con aplicaciones y también con enlaces robustos. Y creo que en esta parte Entel fue un gran panel. Nuestro próximo desafío es ampliar nuestra cobertura partiendo a nivel latinoamericano y, por qué no, ir más allá. Dado que nuestro sistema está en la nube, nos permite ampliar nuestra operación y conectarnos desde cualquier parte del mundo a nuestro sistema. Nuestros clientes han visto las distintas alternativas que les hemos traído. Ya nosotros tenemos un proceso omnicanal, lo que también nos permite estar con nuestros clientes siempre a través de distintos medios de comunicación. Este es un servicio que recomendamos totalmente por varias razones. Primero, lo técnico, tenemos la confianza que existe en el tratamiento de los datos, la ciberseguridad, pero también porque hemos tenido un partner al otro lado, que es Entel, que son personas finalmente. Esas personas están, las conocemos, nos contestan los teléfonos, digamos, y establece una relación humana. Por lo tanto, yo creo que es totalmente recomendable. Para el grupo de defensa es muy importante contar con un partner tecnológico como este, nos permite avanzar con seguridad en la transformación digital.